Eso es, con sus palmas Es poder, en nombre de Jesús, victoria es En nombre de Jesús, levantado está En nombre de Jesús, su libre es Yo le canto, dile al amo Yo le salgo, dile a todo el monte En nombre de Jesús, es poder Yo le canto, dile al amo Yo le salgo, dile adoro Porque el nombre de Jesús, es poder Maravilloso es el Señor, Jesús Él reina con poder, poder Maravilloso es el Señor, Jesús Que reina con poder, poder Poder, poder, poder Él es mi rey, él es mi rey Y en su casa cantaré Él es mi rey, él es mi rey Y en su casa cantaré Maravilloso es el Señor, Jesús Que reina con poder, poder, poder Que reina con poder, 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 poder Él es mi rey, 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 y en su casa cantaré Hay un poder Hay un poder que consume Y en su casa cantaré Vamos Le salgo de Dios, sí Vamos a la vida Sigamos el camino a otros Vamos a la tierra cantaré Con nosotros, con Cristo escucha Vamosавливamos la luz Con Cristo escucho Vamos creamy ouring, él es mi rey Recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya que me da recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento de ti, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. A veces me siento de ti, ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo fuerzas me da. Ya que me da recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya que me da recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada. Señor es la que puede salvar al pecado. Y si tú vienes a Cristo Jesús, que te perdonará. Porque una mirada de fe, una mirada de fe, es la que te puede salvar. No es con espada, ni con ejército, más con su sangre. No es con espada, ni con ejército. No es con espada, ni con ejército. No es con ejército, más con su santo espíritu. Y aquel que crea, se salvará. Aquel que crea, se salvará. Aquel que crea, se salvará. Más con su santo espíritu. Te alabarán. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes. Todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca. Cantarán los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es exenso en sus caminos. Porque Jehová es exenso en sus caminos. Más mirada de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es exenso en sus caminos. Porque Jehová es exenso en sus caminos. Más mirada de lejos al antiguo. Él es el rey de reyes. Él es Señor de señores. Se llama Cristo, Cristo, Jesucristo. Él es el rey. Él es el rey de reyes. Él es Señor de señores. Se llama Cristo, Cristo, Jesucristo. Él es el rey. 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 Eso es, aplauda al altísimo